Yo supe que estaba diabética por un desmayo que me dio. Me llevaron al policlínico y me hicieron una glicemia. Y me detectaron la diabetes y debuté en 15. Pero nunca en mi vida había asociado mi mente a tener diabetes. Llevaba mucho tiempo, si entiendes mal, pero bueno, tengo otras enfermedades. Todas estas personas que tienen factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, las personas que tienen antecedentes de familiares con diabetes de primer grado, las personas que tienen hábitos alimentarios que no son muy saludables, las personas con hábitos tóxicos, las enfermedades crónicas no transmisibles que no están bien compensadas, las mujeres que han hecho una diabetes gestacional, las personas que fueron un macrofeto cuando nacieron, el estrés. Todos estos factores de riesgo importantes, esta población debe conocerla. Por ejemplo, ellos están con poliguria, que es que orinan más frecuente de lo acostumbrado, que están con polifagia, que comen más, es decir, que comen mucho más de lo acostumbrado, que estas pacientes tienen una pérdida de peso importante, que están decaídas, que pueden tener visión borrosa. Estos pacientes deben acudir de inmediato a su médico. ¿Por qué? Porque estos son síntomas que ya están hablándote a favor de que esa persona puede tener una diabetes. El Departamento de Endocrinología de la provincia de Cienfote es una particularidad especial, por decirlo de algún modo, porque nosotros tenemos insertado en el propio departamento el Centro de Atención a las Personas Diabéticas, donde se le brinda a todas las personas con diagnósticos de diabetes una atención multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque son personas que son vistas una vez que se ingresan aquí con una estadía aproximadamente de una semana con un equipo multidisciplinario. Dígase endocrinólogo, rectoriando la actividad fundamental, dígase también la psicóloga, dígase nutricionista, dígase profesores de educación física y las otras especialidades afiles, donde mayor incidencia de complicaciones crónicas trae la diabetes, como la nefrología, los cardiólogos, neurología, y se le trata de brindar a los pacientes lo más multidisciplinario, lo más integradora, la atención, con el objetivo de mejorar o con el objetivo de identificar de forma oportuna las complicaciones que pudieran aparecer en la persona con diabetes mellitus. Lleva hace un año y medio que no estaba compensada, con glicemias muy altas, de 25, 30, y al sentirme tan mal alguien en la calle me habló y vine. Aquí ha sido maravilloso, esta semana aquí lo hemos tenido todo, amor, cariño, nos han enseñado de todo. Yo no sabía que no podía, cosas que no podía comer, yo no sabía la dieta que tenía que hacer, yo no sabía inyectarme. Para ingresar aquí en el Centro de Atención al Diabético, nosotros ingresamos todos los pacientes de D.U., es decir, todas las personas que inician con la enfermedad, les sugerimos que deben ingresar aquí en el centro. Todos los diabéticos tipo 1, lo mismo ya que pasaron toda la edad pediátrica y que nos pasan del pediátrico aquí hasta los que no están vinculados al pediátrico, pero que son pacientes diabéticos tipo 1 y no han pasado del programa educativo. Pasan también los pacientes que tienen una diabetes complicada, pasan los pacientes que no tienen una buena educación diabetológica. Todos estos pacientes, nosotros los recibimos aquí esta semana que hacemos con un programa educativo que está bien diseñado, bien aterrizado a las características de Cienfuegos, a las características de nuestro hospital. Mucho miedo a inyectarme insulina por miedo al pinchazo. Sí, porque yo le tengo pánico a la agua y de ahí empecé a descompensarme, empecé a descompensarme y aquí he aprendido de todo. El viernes ellos se sienten muy bien. El viernes hay llanto, hay risa, hay agradecimiento de parte de ellos y de parte de la familia. Y entonces no hay mejor regalo para el médico que ese, no hay mejor regalo para nosotros que ver esos grupos cuando salen el viernes de estos ingresos, cómo se van tan felices, cómo se van con el compromiso de cumplir con su salud, de ser responsables de su salud, de mejorar su salud. Esto tiene que llegar lejos, esta salita aquí y estos médicos y estos especialistas, una limpieza que esto es lo más grande del mundo, una atención, esto es maravilloso, no tengo palabras para describir esto.